Música Pues aquí anda Ivon Zugasti, el capo Aquí viendo deporte, editando Hoy no os he enseñado como se despertaba Porque el cabrón se ha despertado antes que yo Ayer me acosté a las 4 Que fuimos a cenar con Mercé, a hablar un poquito Y lo típico, te pones a hablar, a hablar Se alarga la cosa Y hoy se ha despertado antes del capo Te has despertado antes que yo Al mismo tiempo igual, ¿no? Bueno, ¿qué hora? 12.40 A ver, yo he llegado aquí al comedor Tú estabas grabando ya y me has pillado ¿Ah, sí? Con esta foto Y el cabrón la pone en instagram.com Barra Ibezugasti Oye, vamos a enseñar ¿Te queda ni la gorra o no? A ver, siéntate aquí al lado Yo con la action cam así Tú con la cabeza, tú de puta madre Bueno, porque, bueno, sí Muy bien, ¿no? Oye, ¿y esto es autofocus o cómo es? Os vamos a enseñar Cómo es un domingo En casa de Zugasti Y en casa del San Juan Primero hay que ir a comer A buscar un poco de esto, ¿no? ¿Cómo se llama aquello? Vol de asaí Vol de asaí No lo he probado Estamos peleándonos con los asaí No, no, no Ah, la chía La copa chía La copa chía Vol de asaí Sí que no lo has probado Que te los comes tú como helado Caía en el directo Hostia Eh, y lo hacemos directo, eh Zugasti Pillo Me voy a buscar esto Y luego contamosle de tus cinco caídas ¿Son cinco? ¿Cuántas son? A ver Bueno, por aquí esto no es nada Por aquí esto ya es algo Esta es jodida, tío Venga, va, corto Que el plano se está haciendo muy largo ya ¡Ja, ja, ja! Estoy súper cartonado, gallo, tío Bueno, esto hay que arreglar Hoy se entrena, ¿no? Hoy se entrena Lo vas a ver Tuve un patinazo Hace dos días Que me doy la rodilla Pero me he dado cuenta Que me doy el hombro, tío Y ayer iba a coger la cámara El móvil y tal Y no llego ni al bolsillo de Mallor O sea, tengo que visitar a Tino ya, eh Para que me ponga en mi sitio Contaremos lo de la caída del supermercado también Qué vergüenza, tío No, la cosita esto ya es súper Voy a por comida Y ahora hablamos Venga, Fugasti, hasta ahora Traigo hasta ahí Y copa chía, ¿vale? Y zumitos Y zumitos Sí, sí, no me caeré como tú Ahora no contamos Hostia, espera Que con lo que me descanso Me he dejado los zapatos A ver Fugasti Y no te vas a quejar, ¿eh? Más ahí Zumos Más zumos Más zumos Copa chía Más zumos Más zumos Bueno ¿Tú crees que ¿Tú crees que con esto nos va a dar para comer o no? Esto, tío Fugasti cambiando la dieta, tío Pero a ver si empiezas a comer sano Hombre, gracias a ti parece que sí, ¿no? Claro, tenéis que haceros la idea que el armario de Zugasti es este O sea, palitos, cereales, cereales, cereales He comprado garbanzos y lentejas Mira, mira, mira la planta abajo He comprado garbanzos Ah, coño, sí, sí Cuidado Hostia Zugasti Me gusta Pico cerrado Y armario cerrado también Liberaza que hace cubitos, ¿eh? Es el sueño americano, ¿eh? Vaya, esto Venga Aquí, ojo, cuidado El trípode de siempre Esto por aquí A ver Enfocado Hostia, sales guapo, tío No, ya tocaba que salga guapo algún día Porque Tírate un poquito para la izquierda, jefazo Vamos a contar Las cinco caídas de Zugasti O sea, yo creo El gafe siempre me decía San Juan Todo esto que te pasa, ¿vale? No es normal que pase a ti Y desde que te has juntado conmigo Te pasa de todo Estoy apaleado Y en serio Mira que estoy feliz Aquí en casa del socio, tío Pero te lo juro ¿Cómo puede ser que todo se pegue Menos la hermosura? La suerte que no he ido a por el asa y la chía Porque si no me voy a dar paso Te caes otra vez Ya la llena resbalón Una hostia con la potencia Sí Es rarísimo eso O sea, pero pegarme bien Yo creo que me pego con el mando del bloqueo Primer día porque hoy se lo va feliz Llorando de alegría Como si tuviese 20 años Que pusiste en Instagram Feliz de estar en Barcelona Segundo día descanso Currando en casa de bloque Instalándome cajas Claro, había ordenado todo aquello, ¿eh? Que ahora parece que no estoy Pero Zugasti iba haciendo en plan ardilla Salgo con el maestro de año Que está Toby Miser Y maestro de año Dos profesores Salgo Y hay una subida súper técnica En curva Súper churra Pongo pie Digo, hay que recibir Venga, vamos Y según la estoy haciendo Se me pica como una piedra En la roda delantera En parado, ¿eh? Y pego un rodillazo, tío Que me empieza a sangrar eso Que tuve que ir a su casa A ponerme tiritas de estas Porque sangraba un huevo Que es un golpe de mierda Pero tajo profundo ¿Sabes cuando se ve blanco? Sí, sí Pues así, mierda Me lo pone Voy todo motivado Por un single track Peralta así al revés Y siempre lo digo El que mejor baja Es el que mayor es hostia Se pega Porque vas con toda la confianza Tommy me ha enseñado A poner el peso Adelante de la rueda Porque tracciona más y tal Es el culo patas al palco Una idea de olla, tío Que me vive Un hostiazo Parece una chorrada Pero me duele todo esto Cuidado los pelos Como están los pelos, ¿no? No, no, pero me duele muchísimo Hostia Y de repente Después de la hostia Que yo iba a cojo ayer, tío No, esto fue antes de ayer Abriendo la puerta de tu castillo Acero colado, eh, tío Hierro colado Pues tío Yo no sé Si cuando hicieron la puerta, tío No existían las llaves, ok Pero la llave está puesta De una manera Que tiene una rebabilla ahí Según abro, tío Me cierra la puerta Y me pilla El pomo Con el canto, tío Hostia Y me duele un quintal Una chorrada, eh Hostia Lo sangra cara perro Sábanas rojas, tío Como si tuviera la regla de la mano, tío Madre mía Qué perezaca, tío Vale Y aquí no acaba esto O sea, ¿cuántas llevamos ya? Cuatro ¿No? Tres Ah, no Ah, espérame Dos de mountain bike ¿Qué está? Tres Tres Ah, pues son cuatro en total Sí, pero es que la última vale triple, tío Vale La última fue... Esta es una pena no tenerla grabada Porque esta la subes a cualquier canal de YouTube Y lo destroza todo Yo tengo el síndrome de ardillaca Somos ardillas, tío Me gusta tener el armario lleno de comida, tío Y aquí Lo que alicé el súper bueno Y aquí está lleno de pakistanis y tal Pero somos pobres, tío Hay que ir al súper de toda la vida Voy para allí Me emociono Voy con la bolsa de Nueva Zelanda Una marmota Que ahí entra, tío Pero... Entran 20 marmotas dentro A comprar y voy con la bici Meto la bici dentro y tal Puse todo ahí en la caja La cajera de mirada Mira la bici ¿Este dónde va con todo esto? Me la bolsa y dice Este es un poco flipadillo No, compré detergente Compré helado Compré arroz O sea... Garbanzos Garbanzacos Compré leche Yogures Papel de mate Sí, pero para el de la que no pesa Cereales Igual había 20 kilos ahí, eh Total Y lleno todo Levanto Me lo coloco detrás, tío Y salgo del súper, tío Diciendo esto pesa un quintal Pero podremos Lo complicado es subirse a la bici, tío Según me subo a la bici, tío Me hace la bolsa para la derecha Me pegué una hostia, tío No, no, incontrolable, eh O sea... O sea, incontrolable Claro, es como el 30% de mi peso, tío De la espalda Y no, no, volte de taza Pero me quedé como una tortuga ninja Así, panza arriba Que no me podía ni mover Porque como estaba atado a la bolsa Como un escarabajo Ahora he decidido hacer más viajes Y menos... Más pausado Sí, sí, más pausado O sea, el tema ardillaca Iremos como los pajaritos Cambiaremos de árbol Y volveremos al nido rápido Pero me vino ahí un chavo Un joven que estaba pidiendo pasta Me vino a auxiliar, tío Una vergüenza, tío No me podía ni levantar Me quedé ahí pilladísimo, tío Era de calidad máxima Waterproof Reforzada y tal Porque llevaba conservas Y reventaron los cristales, eh O sea, un poco más Y me levanto como un erizo La bolsa es garbanzos proof Totalmente A prueba de garbanzos Total, que ayer salía a las 8 de la tarde Pero a ver, la pregunta es ¿Cómo puede ser que el gafe fuera yo Y ahora al que le pasan todas las cosas es a ti? O sea, se te ha pegado Sí, tío Puede ser O sea, vosotros creéis En que cuando uno es gafe De repente le da el gafe al otro Porque si es así Hostia, que no me lo devuelva O sea, a mí me cae bien Y me sabe mal por él Pero a mí de puta madre A partir de ahora Que pinche él Que se pierda él Todo, todo Y oh Tapacho No, no, sí Acabaré limpiándome las cagadas Con el dorsal de la tita Con el 454 Instagram.com Barra Y B Zugasti A palea